No todas las civilizaciones antiguas pensaban que el sol era eterno. Para los aztecas, por ejemplo, el sol que veían, el que vemos, era el quinto sol. Los cuatro anteriores ya habían muerto. ¿Morirá este también? ¿Cuándo? Si es una bola de fuego, como siempre se nos ha dicho, su duración dependerá de lo que se esté quemando. Pero, ¿cuál es el combustible del sol? Desde hace unas cuantas décadas ya lo sabemos. Su combustible es el hidrógeno, que mediante fusión se transforma en él. Así que el núcleo del sol es una poderosa central nuclear de fusión, en donde cada segundo se produce una energía equivalente a 25 billones de veces la consumida por la humanidad en un año. Esto viene sucediendo así desde hace 4.500 millones de años, y al sol le queda combustible para aproximadamente 5.000 millones de años más. ¿Y qué pasará luego? Cuando el sol agote todo el hidrógeno en la región central, comenzará a agrandarse hasta convertirse en una estrella gigante roja, que devorará a Mercurio, a Venus y tal vez también al planeta Tierra. Luego de nuevas fusiones de helio en carbono y oxígeno, terminará convirtiéndose en una estrella pequeña, estable y fría. Una enana blanca.